Atelcán, la asociación de televisiones locales de Canarias, sigue trabajando en pro de la industria audiovisual canaria. En una reunión mantenida en Tenerife, los representantes de las ocho televisiones locales canarias, que son miembros de Atelcán, marcaron los objetivos de trabajo para los próximos meses. La interlocución con las administraciones canarias, especialmente con el Parlamento, y la puesta en funcionamiento de la mesa del sector, para abordar la solución a los problemas comunes y mantener producciones conjuntas que acerquen al ciudadano la realidad de cada una de las islas. En la misma, se acordó trasladar los datos de audiencia general de las televisiones locales miembros de Atelcán que recogen datos sobresalientes en conocimiento y seguimiento de cada una de ellas. El presidente de Atelcán nos manifestó los objetivos marcados en la reunión mantenida esta semana en Tenerife. Atelcán es un proyecto joven, un proyecto que nace en el 2017, que fue presentado el pasado mes de mayo, y bueno, mantenemos reuniones cada mes y medio, dos meses, para coordinar lo que queremos para desarrollar Atelcán en el 2018. En la reunión que hemos tenido hoy aquí en Tenerife, la asociación de Atelcán, la asociación de televisiones locales insulares de Canarias, forma por ocho televisiones, donde hemos puesto en valor todo lo que se ha trabajado estos últimos meses. Tenemos un estudio, se ha dado a conocer un estudio de audiencia, un estudio de audiencia que refleja datos importantes, y es que la televisión local en Canarias es seguida y tiene un alto grado de conocimiento por parte de los ciudadanos. Aproximadamente 7 de cada 10 canarios conocen que hay televisión local en su entorno, es seguida por aproximadamente 1 de cada 2 canarios, y además tiene un share del 3,7%. Son datos que hemos puesto en valor hoy en la reunión, porque queremos planificar de cada 2018 contenido audiovisual, vamos a desarrollar diferentes producciones para poder ser vistas y seguidas en todas las televisiones locales que conforman Atelcán, y bueno, pues trabajar en común para que esta realidad, como bien decías, pasito a pasito, pues se convierta en lo que pretendemos todos, una industria audiovisual importante para Canarias. Muchas gracias. Perfecto.